Nuevamente toca recordar un disco treintañero en el canal, es el momento de celebrar el 30 aniversario de la publicación The Read of Me de PJ Harvey, mi zen fatal favorita. Un artista que lleva más de tres décadas asombrando con su propuesta musical en continua evolución, y que pronto tiene previsto lanzar nuevo disco, que por supuesto analizaremos en el canal, pero hoy toca centrarse quizá en su obra magna, Read of Me de PJ Harvey de 1993, uno de los mejores discos de la década de los 90. Polly Jean Harvey, más conocida simplemente como PJ Harvey, nació el 9 de octubre de 1969 en Britport, un pueblo ubicado en el condado de Dorset, Inglaterra. Desde una edad muy temprana, mostró un gran interés por la música y comenzó a tocar el piano a los seis años. Sus padres, Ray y Eva Harvey, provenían de un entorno modesto, y criaron a PJ Harvey junto con sus tres hermanos. La relación de PJ Harvey con su familia tuvo una influencia significativa en su música. Su padre, un contratista de canteras, solía llevarla a los lugares de trabajo, donde se encontraba expuesta a paisajes rurales y a la realidad del trabajo físico. Estas experiencias influyeron en su percepción del mundo y en su capacidad para expresar las complejidades de la vida en sus canciones. Por otro lado, su madre era un amante de la música clásica, le inculcó a PJ Harvey su amor por la disciplina musical y la composición. A lo largo de su vida, PJ Harvey ha enfrentado diversos problemas de salud que, de alguna manera, han dejado huella en su música. Aunque no se han revelado detalles específicos, se sabe que ha lidiado con trastornos emocionales y mentales. La introspección y exploración de temas oscuros y emocionales en su música podrían ser una manifestación de estas experiencias personales. En cuanto a sus relaciones sentimentales, PJ Harvey han mantenido una vida privada bastante reservada. Sin embargo, se ha especulado que algunas de sus experiencias amorosas han influido en su música. Se ha rumoreado que la ruptura de una relación sentimental significativa durante la grabación de su álbum debut pudo haber influido en la emotividad y la intensidad de su música en esa época. La forma en que canaliza sus emociones a través de sus canciones es una de las características distintivas de su estilo musical. PJ Harvey ha sido influenciada por una amplia gama de artistas y disciplinas creativas, lo que ha contribuido a la diversidad y originalidad de su sonido. Musicalmente, ella misma ha citado influencias que van desde el punk rock y el blues hasta el folk y el rock alternativo. Artísticamente, ha buscado inspiración en pintores, fotógrafos y cineastas, mientras que la literatura también ha sido una fuente importante para su creatividad. En términos de influencias musicales, PJ Harvey ha mencionado a artistas como Patti Smith, Captain Beefheart, Howling Wolf, Nick Cave, Bob Dylan y Tom Waits, entre otros. Estos músicos le han proporcionado una amplia paleta de estilos y enfoques que han enriquecido su sonido. Su capacidad para fusionar diferentes géneros y estilos ha sido una característica distintiva de su carrera. En el ámbito artístico y literario, PJ Harvey ha encontrado inspiración en el trabajo de pintores como Francis Bacon y Salvador Dalí, así como en fotógrafos como Diane Arbus y Nan Golding. Además, la literatura ha tenido un impacto significativo en su proceso creativo. Artistas como William Blake y Sylvia Plath han influido en sus letras y en la forma en que aborda temas complejos y emocionales. A principios de los años 90, la escena musical británica experimentó una notable evolución y diversidad de géneros y estilos. Dos movimientos destacados en este periodo fueron el grunge y el rock alternativo americano, así como el nacimiento del Britpop, aunque también hubo artistas y grupos británicos que no se sumaron a esta última corriente. El grunge y el rock alternativo americano procedentes de Estados Unidos tuvieron impacto significativo en la escena musical británica. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Samgarden y Alice in Chains llevaron un sonido más crudo, introspectivo y rebelde a la música popular. La autenticidad y la energía visceral de estos artistas resonaron con una generación a vida de un alternativo al rock comercial más convencional. Al mismo tiempo, la escena británica se estaba gestando el movimiento del Britpop, liderado por bandas como Asis, Blur, Pulp y Suede. Este género se caracterizó por sus melodías pegadizas, letras ingeniosas y una actitud desafiante y orgullosamente británica. El Britpop capturó la imaginación del público y se convirtió en un fenómeno cultural que encapsulaba el espíritu de la época. Sin embargo, también hubo artistas y grupos británicos que no se sumaron al fenómeno del Britpop. Estos músicos exploraron otros géneros y estilos, y a menudo se adentraron en terrenos más experimentales y vanguardistas. Por ejemplo, artistas como la propia PJ Harvey, pero también grupos como Radiohead, Massive Attack y Portishead, ofrecieron sonidos más oscuros, introspectivos y artísticamente más ambiciosos. Estas bandas desafiaron las convenciones musicales y exploraron nuevas fronteras sonoras, dejando una marca indeleble en la música británica y mundial. Tras su paso por diversas bandas locales, en 1992 PJ Harvey lanzaría su álbum debut titulado Dry, bajo el sello discográfico independiente Too Pure. El álbum recibió una aclamación de crítica inmediata y estableció a PJ Harvey como una artista destacada en la escena musical británica. A partir de ese momento, comenzó a colaborar con otros músicos talentosos como John Parrish, con quien ha trabajado en varios proyectos a lo largo de su carrera. Después del éxito de Dry, PJ Harvey firmó con Island Record, una discográfica de renombre, lo que le brindó una mayor exposición y recursos para su música. Su relación con Island Record ha sido larga y fructífera, y ha continuado lanzando álbumes aclamados bajo ese sello. Pero hoy toca centrarnos en Read of Me, su segundo álbum publicado en mayo de 1993. El disco fue grabado en los estudios Packy Dermen en Cannon Falls, Minnesota, y producido por el gran Steve Albini, quien también había trabajado en su álbum debut. El álbum contó con la participación de Rob Ellis en la batería y Steve Baugan en el bajo, dos nombres imprescindibles en la trayectoria de PJ Harvey. El sonido de Read of Me es crudo, agresivo y visceral. Se caracteriza por las guitarras distorsionadas, los ritmos frenéticos y la voz intensa y expresiva de PJ Harvey. El álbum presenta una combinación de rock alternativo, punk y blues, pero con una dosis extra de intensidad y ferocidad en comparación con su álbum debut dry. Las letras de Read of Me son provocativas, emotivas y enérgicas. Abordan temas como el deseo, la obsesión, las relaciones tóxicas y la sexualidad de manera cruda y directa. PJ Harvey utiliza metáforas poderosas y lenguaje evocador para transmitir emociones intensas y complejas. Aunque haya una continuidad temática con Dry, Read of Me muestra una madurez lírica y una audacia artística aún mayor. Read of Me consta de un total de 14 canciones. Empezamos con la primera y que da título al álbum, con su inicio susurrante para acabar siendo una canción explosiva y frenética, que establece el tono del álbum, con guitarras abrasadoras y la voz poderosa de PJ Harvey, transmitiendo una sensación de liberación y deseo. Seguimos con Miss, una canción intensa y melancólica que destaca por su ritmo frenético y su letra desgarradora sobre el anhelo y la pérdida. Nos adentramos en Lex, con un sonido crudo y una melodía pegadiza. Esta canción habla sobre el poder femenino, la afirmación de la identidad. Llegamos al cuarto tema, Rap Till It Bleach, una canción con una carga sexual y una mezcla única de ritmos funky y riffs abrasadores. Las letras sugieren un juego peligroso y una exploración de los límites. Continuamos con Hook, una canción poderosa y enérgica que destaca por su fuerza rítmica y su letra desafiante sobre el deseo y la manipulación. Continuamos con Men's Eye Sexted, con una base de blues y un ritmo hipnótico. Esta canción aborda temas de poder y dominación. Llegamos a Highway 61 Revisited, una versión enérgica y punk del clásico de Bob Dylan, mostrando la habilidad de Pidgey Harvey para apropiarse de canciones y darle su propio toque distintivo. Llegamos a Fifty's Queenie, una canción explosiva y llena de actitud, con guitarras estridentes y una letra desafiante sobre la fuerza y el poder de la feminidad. Nos adentramos en Yuri G, con un ritmo enérgico y una atmósfera oscura. Esta canción presenta letras misteriosas y evocadoras sobre la obsesión y la búsqueda de la identidad. Seguimos con Men's Eye Sexted, una balada poderosa y emotiva que aborda temas de género y roles predefinidos en la sociedad. Continuamos con Dry, con una combinación de ritmos frenéticos y momentos de calma. Esta canción captura la lucha interna y la necesidad de liberarse de las ataduras emocionales. Nos metemos de lleno en Me Jane, una canción con una energía inquebrantable que destaca por su letra desafiante sobre el empoderamiento y la afirmación de la identidad. Llegamos a Snake con su ritmo hipnótico y sus letras enigmáticas. Esta canción evoca una sensación de peligro y tentación. Y terminamos con Ecstasy, una canción intensa y visceral, que habla sobre el deseo y la pasión, con letras crudas y emotivas. En resumen, 14 canciones que condensan las señas de identidad más características de PJ Harvey a lo largo de su carrera. Su querencia por la intensidad y crudeza de su sonido, sin medias tintas, al igual que en sus letras cargadas de sangradas emociones y experiencias. El álbum fue aclamado por parte de las revistas musicales de la época, que reconocieron su innovación y su capacidad para desafiar las convenciones musicales establecidas. Las letras provocativas y las melodías intensas fueron elogiadas por su poder y autenticidad. La prensa destacó la habilidad de PJ Harvey para fusionar elementos de rock alternativo, punk y blues, creando un sonido distintivo y apasionado. En términos de ventas, Read of Me no logró alcanzar un éxito masivo, pero su impacto cultural fue innegable. El álbum consolidó a PJ Harvey como una figura influyente en la escena musical de los 90 y la situó como un artista de culto. Su estilo audaz y su actitud desafiante resonaron con una audiencia ávida de música auténtica y provocativa. PJ Harvey se convirtió en una referencia importante para muchos artistas emergentes y establecidos en la década de los 90. Su mezcla única de letras crudas, guitarras abrasadoras y su voz distintiva sirvió de inspiración para una nueva generación de músicos. Su enfoque artístico y su actitud sin concesiones abrieron el camino para que las artistas femeninas tuvieran una voz más fuerte y desafiante en la industria musical. En retrospectiva, Read of Me se ha convertido en un hito en la carrera de PJ Harvey y ha sido reconocido como uno de los álbumes más influyentes de los 90. Su impacto no solo refleja en su legado musical, sino también en su capacidad para inspirar a futuras generaciones de artistas. PJ Harvey dejó una marca duradera en la historia de la música y su influencia sigue siendo evidente en la escena actual, donde su valentía y su sonido único siguen resonando en los corazones y las mentes de los amantes de la buena música. Y no me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás y échale un vistazo a mis clips en YouTube Shorts y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Gracias!